Escuchar muy bien al cliente, saber adaptarte a lo que el cliente necesita, cada cliente tiene sus necesidades, a algunos les importa el sombreado, a otros el clima, a otros la energía, y la segunda cosa es poder asesorarles, poder explicarles dónde más pueden llegar, dónde pueden sacarle más partido al sistema, incluso más allá de lo que ellos originalmente estaban pensando. Bueno, la verdad es que es fácil, porque Lockson tiene una tecnología flexible y duradera a lo largo del tiempo, y con una filosofía muy clara, que no es el producto per se, sino las soluciones que se ofrecen en el entorno del producto, más allá de las estrategias de otras compañías que basan su idea en el hardware. Nuestra empresa, No Habitat, lleva más de 10 años trabajando con Lockson, y hemos incrementado mucho el número de ventas, sobre todo trabajando con edificio público y jugando con el tema del control eficiente de edificios, de ayuntamientos, escuelas y edificios de este tipo. Creo que el secreto está en escuchar a la gente y saber cuál es lo que ellos necesitan para gestionar tanto su vivienda, su negocio, el darles una solución que les ayude a mejorar en su trabajo y que les ayude a economizar y a rentabilizar sus instalaciones. Ofreciéndole a cada cliente lo que necesita y gracias a la herramienta de Lockson consiguiendo confort, seguridad, ahorro y eficiencia energética. Hacer un trabajo bien realizado desde la instalación hasta finalmente la programación. Entonces el cliente se queda satisfecho y en general sería optar por la innovación constante.